Oye, negra, mi luz, me doy tu amor Oye, negra, mi luz, me saca tu amor Si tú quieres, yo te lo quiero bailar Oye, negra, mi luz, me apagas Si quieres, yo te lo bailo, yo te lo puedo bailar Oye, negra, mi luz, me apagas Si quieres, yo te lo quiero bailar Oye, negra, mi luz, me apagas Si強as, yo te lo quiero bailar Oye, negra, mi luz, me apagas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!